Es que tú no estás entendiendo que Colombia es demasiado grande. Eso es lo que pasa que tú no entiendes. Yo te estoy diciendo que el clima en Cali, yo estoy allá, es más caliente que en Bogotá. Pero en Bogotá es frío, pregúntale a él que es el colombiano. Yo quiero llamar el frío, pero ¿cómo es Cali, Don Tulio? Cali es calientito. ¿Y dónde es que está el sitio que vende más café en Colombia, donde se cosecha? Tenemos el eje cafetero. No, pero recorten a la tigre, recorten a la tigre, porque la tigre está rara. ¿Cuál es como lo más chisteado? No, pero la tigre está como cortado. Hay que tener más miedo que le cortó la cara. Bueno, yo estoy recortando, yo no sé si ustedes... No, no, yo le doy cosas, pero está raro. Sí, se me reveló hoy la navaja. Se ve como de mal genio, hermano. No, Adrián, recuérdalo tú. Mierda. ¿Vas a acoger para Colombia? Sí, sí, sí. Dele para Colombia. 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 Para suscribirte en este canal, solamente tienes que escribir... El MaTigre. Le das al buscador de YouTube, te saldrá mi canal. Le das un clic, mira donde dice suscribirte. Otro clic, mira la campanita, la activa y listo tigre. No. 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 No.